Música A ver si lo pavarote Dime güey de hoy, ¿por qué dónde estará? Dime güey de hoy, ¿por qué dónde estará? Yo no le encuentro, me casó, no Tú no tienes sueño, vete a acostar, tú coño tienes sueño Vete a acostar, la mala noche te van a matar La mala noche te van a matar Oye muchachita, ¿qué es lo que van diciendo? Muchachita, ¿qué es lo que van diciendo? Tú vas guayando, te vas durmiendo Tú vas guayando, te vas durmiendo Venga la mujer más mala, la conseguí yo Uy mamá, la que esa coño la conseguí yo De mi poder, de charligo De mi poder, de charligo Alemán Don Antonio, el mami A ver la muchachita, la muchachita A ver la muchachita, la muchachita Alemán Don Antonio, el mami Alemán Don Antonio, el mami ¡Hu! 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 Mi muñeca, te gusta esa banda, te gusta esa banda, dale dale, que se sienta, dale dale, que se sienta, dale dale, que se sienta. ¡Ella! ¡Gana! ¡Mami! ¡Esa cuna! ¡Esa cuna! ¡A ver! ¡A ver! Mi mujer de oro me manda a buscar, mi mujer de oro me manda a buscar, para que la tienda de este mar, para que la tienda de este mar. Tú, 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 tú tienes sueño, vete a acostar, tú mujer tienes sueño, vete a acostar, que la mala noche va a matar, la mala noche va a matar. Oye muchachita, lo que van diciendo Muchachita, lo que van diciendo Tú vas guayando, te vas durmiendo Tú vas guayando, te vas durmiendo Es que la mujer más mala, la conseguí yo Mujer más mala que esa coño, la conseguí yo De mi poder, que se arregló De mi poder, que se arregló Aquí en Río Grande, me gusta tocar En Río Grande, me gusta tocar Gente de aquí, que saben bailar Gente de aquí, que van bailar Oye muchachita, lo que van diciendo Desgraciada, lo que van diciendo Tú vas guayando, te vas durmiendo Tú vas guayando, te vas durmiendo Ay que yo vivo la vida, no me conviene Yo vivo la vida, como me conviene El mundo critica, pero no mantiene El mundo critica, pero no mantiene Yo sigo pa'lante, como el elefante Sigo pa'lante, como el elefante Andando merengue, como que me aguante Andando merengue, dale mamá ahora Para que sienta Y tiro y tiro, y tiro y tiro Porque me tiran, me tiran tiro Tengo pisado, es que yo no tengo abajo Tiro y le tiro, sigo tirando Tiro y le tiro, sigo tirando A los fariseos, sigo pegando Tiro y tolete, tiro y tolete Tiro y tolete Y le gusta, a las mujeres Me gusta esa vaina Me gusta esa vaina Me gusta esa vaina A que sienta ¡Quieta! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No se lo saque, no! ¡Se pone brava! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Oye! ¡Que suena, Antonio Gutiérrez! ¡Díganle, Antonio! ¡Díganle, Antonio! ¡Vamos, yo no hay tantísico! ¡Rampallón! ¡Doya Ramona! ¡Que suena! ¡Dale, dale, dale! ¡Antonio Gutiérrez! ¡Eh! ¡Vaya! ¡Muñeca, muñeca, Antonio! ¡Dale, para la cabeza, para que sienta! ¡El pequeño! ¡Eso! ¡Ey, mami! ¡Ey, mami! ¡Estoy más chiquita, de más chiquita, de más grande! ¡Ey, más chiquita, de más chiquita, de más grande! ¡Totototototot! ¡Tienes sueño! ¡Vete a acostar! ¡Tu desgracia tiene sueño! ¡Vete a acostar! ¡Ya más la noche! ¡Te van a matar! ¡Ya más la noche! ¡Te van a matar! Oye muchachita, ¿lo que van diciendo? Muchachita coño, ¿lo que van diciendo? Eduardo Martínez, te quiero cantar, Eduardo Martínez, quiero cantar, soy un buen amigo y me voy a apreciar, soy un buen amigo y me voy a apreciar. Eduardo Martínez, el síndico, Eduardo Martínez, futuro síndico, que Río Grande, toda la zona, que va a ganar, toda su gente, lo va a apoyar, lo va a apoyar. Y tiro y tiro, y tiro y tiro, lo que le tiran, lo que le tiran, lo que le tiran, lo que le pisa, lo que no va a apoyar. Tiro y le tiro, sigo tirando, tiro y le tiro, sigo tirando, al bariceo, sigo pegando. Vale, tolete, vale, tolete, vale, tolete. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vale, vale, vale! ¡Ey! ¡Ey! ¡Llena! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Este es el diablo! ¡Y llega! ¡Llena! ¡Y es agüera! ¡Es agüera todo el tiempo, hermancito! ¡Ahíba, avíba, avíba! ¡Si te pica, te dejes veneros! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Eh! Dale, dale, a los cueros, se le da duro esa copa Dale duro, a los cueros, se le da duro Dale muñeca, dale muñeca, dale muñeca Esa tora, dale esta tora Juventud, juventud, dale, 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 dale A los cueros, se le da duro, a los cueros, se le da duro ¡Eso! 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 ¡No se lo saques, no! ¡Cállate que me gusta! Cintura, dale cintura, cintura, dale cintura Me gusta esa baila, me gusta esa baila Buena madruga, idale pa' allá Buena madruga, idale pa' allá Me gusta esto, me gusta esto, me gusta esto Dale pa' allá, dale pa' allá, dale pa' allá ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Bella! 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 ¡Bella!